En el video de hoy estaremos hablando de las nuevas noticias de Fortnite, así como también de los cambios que ya tenemos disponibles que créanme que hay algunos bastante interesantes. Como cada martes siempre tenemos una pequeña actualización de contenido, usualmente ese tipo de actualizaciones están enfocadas en modificar algunas cuantas cosas interesantes dentro del juego. El día de hoy no es la excepción y como parte de esta actualización tenemos un pequeño cambio dentro del Battle Royale. De acuerdo a lo que se ha comentado un objeto ha sido sacado de la bóveda y ya lo podemos encontrar dentro de las partidas. Específicamente lo que tenemos disponible a partir del día de hoy dentro del Battle Royale serían las Crash Pad Minis. No es el mejor objeto o lo que todos estábamos esperando pero sin duda alguna nos va a ayudar bastante en la movilidad por lo menos durante las próximas semanas de esta primera temporada. Parece que este es el único cambio que vamos a tener disponible dentro del Battle Royale que como pueden ver no es mucho. Sin embargo tengan en cuenta que dentro de una semana aproximadamente ya por fin deberíamos de tener disponible la actualización 28.10 con la cual ahora sí tendríamos bastante contenido nuevo para prácticamente todos y cada uno de los modos de juego. El día de hoy dentro de Fortnite también tenemos disponibles nuevas misiones. Específicamente las que se activaron serían las misiones semanales de la semana número 7 que como pueden ver principalmente están enfocadas en ayudarnos a conseguir experiencia para subir nuestro pase de batalla. Como pueden ver son un total de 6 misiones que la verdad es que no son nada complicadas. Con estas misiones aparte de subir de nivel también vamos a poder conseguir las recompensas de misiones que como pueden ver en esta semana en específico vamos a poder conseguir este icono de estandarte. Para la próxima semana que sería la semana número 8 ya vamos a poder conseguir el helicóptero de Peter Griffin que sin duda alguna es una de las mejores recompensas y las que más tiempo llevábamos esperando. Lamentablemente el completar todas las misiones de esta semana no va a ser suficiente para conseguir esta recompensa así que todavía nos tenemos que esperar unos cuantos días más. El día de hoy también llegó uno de los cambios que más polémica ha causado dentro de la comunidad ya que era algo que simplemente no nos esperábamos. Seguramente como lo vieron en el título y en la miniatura este cambio está directamente relacionado con la tienda de objetos que de hecho es una de las cosas que más se ha estado comentando en las últimas semanas ya que no hemos encontrado precisamente las mejores skins o no hemos encontrado alguna colaboración que llevamos un tiempo esperando. ¿Qué es lo que cambió o por qué se está comentando bastante todo esto? Bueno si nosotros nos vamos al apartado de la tienda de objetos como pueden ver en la parte de abajo a la derecha ya no nos aparece el contador. Ahora únicamente podemos encontrar un apartado que nos comenta información sobre las actualizaciones de la tienda. Cuando nosotros abrimos este apartado automáticamente nos comentan lo siguiente. ¿Cómo y cuándo se actualiza la tienda? La tienda se actualiza todos los días, por lo general a las 21 horas en Argentina y a las 18 en México, media noche en el uso horario GMT. Cuando la tienda de objetos se actualiza, los objetos disponibles en ese momento podrían actualizarse o desaparecer para posiblemente añadir objetos nuevos. Vuelve a la tienda cada día para comprobar las novedades. Como pueden ver a partir del día de hoy desapareció completamente el contador donde podíamos ver o donde podíamos saber específicamente cuándo se actualizaría una nueva tienda. ¿Esto en qué nos puede afectar o cuáles son los cambios que podrían llegar más adelante? Bueno, hay que tener en cuenta que a pesar de que no nos aparezca esta cuenta regresiva, de todos modos todos los días vamos a tener nuevas tiendas disponibles. De hecho, esto es algo que se puede ver directamente en el mensaje que Fortnite nos dejó. El punto importante y donde verdaderamente nos van a afectar es que de vez en cuando puede ser que las tiendas se actualicen antes o después sin que nosotros sepamos específicamente cuándo podría llegar a pasar. En este mensaje no nos comentan que todos los días la tienda se va a actualizar a la misma hora, únicamente nos comentan que por lo general esto debería de funcionar igualmente a como lo teníamos en las últimas semanas o más bien como lo teníamos en los últimos años. Este de momento sería el problema principal que seguramente nos va a afectar más adelante. Hay que recordar que de vez en cuando cuando tenemos una actualización o cuando tenemos la llegada de una colaboración, usualmente las tiendas de objetos se actualizan unas cuantas horas antes o después de que termine el tiempo de mantenimiento para una actualización. Esto lo descubriamos y lo podíamos ver inmediatamente ya que sabíamos específicamente cuánto tiempo faltaba para que nuevamente se actualizara esta tienda. Como pueden ver ya en general este es un cambio que nos va a afectar más de lo que verdaderamente nos va a beneficiar. El por qué lo hayan hecho o el por qué lo hayan cambiado de momento no sabemos una razón en específico, aunque una de las cosas que se ha comentado es que seguramente este únicamente vaya a ser uno de todos los cambios que vamos a tener más adelante como parte de la tienda y como parte de todos y cada uno de los nuevos modos de juego. En algún momento Fortnite y Epic Games comentaron que querían actualizar la tienda para que dependiendo del modo de juego que tú estés jugando únicamente te aparezcan los cosméticos de ese modo. Como por ejemplo si jugamos Rocket Racing únicamente nos aparezcan los lotes de los vehículos, si jugamos el modo Festival nos aparezcan las canciones y los instrumentos, si jugamos el modo Battle Royale pues bueno principalmente nos aparezcan las skins o colaboraciones. Para recapitular un poco y por si de momento todavía tienen algunas cuantas dudas, tengan en cuenta que todos los días vamos a tener una nueva tienda disponible, las nuevas tiendas se deberían de actualizar a la misma hora que lo han hecho hasta ahora, solo que de vez en cuando deberíamos de tener disponibles algunos cuantos cambios. Mientras estaba grabando este video se dio a conocer algo importante relacionado con el tema de la tienda, y es que una persona en Twitter o en X básicamente le comentó a la cuenta de Fortnite Status que no le aparecía la cuenta regresiva en la tienda, lo único que comentó la cuenta de Fortnite Status es que el equipo ya lo está investigando. A partir de toda esta información es que de momento todavía existen algunas cuantas dudas de verdaderamente qué es lo que pasará más adelante, tanto puede ser un bug y Fortnite lo solucione más adelante, así como también lo que haya comentado la cuenta de Fortnite Status también existe la posibilidad de que haya sido un error. Desde mi punto de vista creo que el tema de que desapareciera la cuenta regresiva es algo que ya tenía planeado Fortnite, es curioso que únicamente sea un error cuando ya tenían preparado todo este nuevo mensaje que podemos encontrar en la tienda. De todos modos en cuanto tengamos un poco más de información no se preocupen que ya lo estaremos comentando ya que como pueden ver actualmente tenemos bastantes dudas. La cuenta de Fortnite Festival el día de hoy dio a conocer las dos nuevas canciones que vamos a tener disponibles, hay que recordar que la semana pasada nos comentaron que cada jueves o cada semana íbamos a tener nuevas canciones, el día de hoy ya se dieron a conocer y como pueden ver las dos que tendríamos disponibles serían las siguientes. Personalmente me parecen dos muy buenas canciones que tanto las vamos a tener disponibles como parte de la tienda, así como también las vamos a poder probar en la rotación diaria que siempre tenemos en este modo. Como parte de las filtraciones que se han dado a conocer en estos últimos días parece que más adelante vamos a tener la llegada de un modo de juego dentro de Rocket Racing que llevaría por nombre de Death Trace. De momento de este modo de juego la verdad es que no tenemos mucha información aunque si se ha dado a conocer un pequeño video de lo que sería uno de los circuitos que van a estar disponibles. Como pueden ver va a ser una pista hasta cierto punto pequeña pero que al mismo tiempo va a tener bastantes obstáculos, seguramente cuando choquemos con alguno de ellos automáticamente nos van a eliminar por lo tanto creo que va a ser un modo de juego bastante divertido. No se ha especificado cuándo estaría disponible pero bueno de momento ya tenemos un pequeño adelanto. A lo largo de esta semana también se ha comentado una polémica bastante grande con la pestaña de descubrida dentro de Fortnite y es que muchas personas en la comunidad se dieron cuenta que se estaban publicando mapas con contenido que no debería de estar disponible. Creo que viendo las imágenes ya se pueden dar cuenta de a lo que me refiero que la verdad es que no sé cómo Fortnite permite que llegue todo esto. A raíz de este problema una cuenta en Twitter en X que lleva por nombre UFNHUB básicamente dio un comunicado donde se disculpaban por este tipo de mapas. El mensaje y lo que tratan de transmitir la verdad es que está bastante bien, sin embargo de acuerdo a lo que se ha comentado parece que esta no es una cuenta oficial de Epic Games. Parece que esta es una cuenta creada por alguien más que como pueden ver hacen mejor el trabajo que lo que debería de hacer el mismo Fortnite. Otra de las noticias importantes que se dio a conocer el día de hoy tiene relación directamente con la pelea o con la disputa entre Fortnite y Apple. Lo que se dio a conocer de este caso es que parece que Epic Games ha perdido totalmente contra Apple por lo menos en Estados Unidos. En las últimas semanas ya se había dado a conocer que Epic Games había perdido este caso, sin embargo parece que trataron de apelarlo. Lamentablemente esta apelación ha sido rechazada. ¿Esto qué significa o qué pasará? Bueno, con esta resolución ya prácticamente se confirma al 100% que Fortnite no regresaría al Apple Store. Puede ser que más adelante regrese mediante algún otro método o mediante una tienda de terceros, pero bueno, de momento como pueden ver son muy malas noticias. En los últimos días una persona en la comunidad dio a conocer un video bastante interesante de lo que sería una de las galaxias que se utilizó en el evento Big Bang. Lo interesante de estas galaxias y por las que se están investigando es que hay que recordar que en teoría cada uno de estos mundos significa la llegada de un nuevo modo de juego. De momento en esta galaxia o en este mundo se pueden ver algunas cosas interesantes, aunque todavía no sabemos al 100% si esto significaría algo o simplemente fue parte de la decoración de este evento. Y bueno, y ya para terminar, el día de ayer también se dio a conocer la salida de la isla de los premios ESLAND. Como saben, estos premios buscan reconocer lo mejor del contenido en habla hispana, aunque de momento han generado más polémica que otra cosa. A pesar de todo esto y como parte de la fase final de las votaciones, dieron a conocer en este mapa donde se pueden jugar algunos cuantos minijuegos que la verdad es que hay algunos que se ven bastante interesantes. Si quieren probar esta isla se las estaré dejando en la descripción, ya que en un primer momento la verdad es que parece un tanto divertida. Y bueno, pues eso es todo lo que teníamos que comentar en este video, que como pueden ver de lo principal que se está hablando y comentando, sería de la desaparición del contador en la tienda. En un primer momento parecía que es algo que Fortnite tenía planeado, aunque puede ser que con todas las críticas que recibieron, Fortnite tomó la decisión de tomarlo como un error y tal vez lo solucionen o lo cambien más adelante. La verdad es que no entenderé por qué Fortnite hace este tipo de cambios que nadie pidió y que en lugar de ayudarnos parece que nos están afectando. Y bueno, pues eso fue todo por el video, si te gustó te desearía mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.